Y ahora me vengo pues con un vídeo que es de alguna manera contestación ni más ni menos que a Fabrizio Romano, quien ayer comentaba, ya sabéis, o decía, enfriaba el fichaje de Rüdiger por el Real Madrid, porque él en realidad lo que quiere es quedarse en el Chelsea. Y yo contestaba diciendo ya, pero es que el problema es que con el Chelsea las conversaciones están totalmente estancadas, como así confirma De San. Y el problema es que el jugador se le acaba el contrato, pasan los meses, no llega a un acuerdo y a este jugador, dejadme que os diga, ya lleva varios meses de negociación para la renovación con el Chelsea. O sea, no es que se hayan puesto ayer tampoco, no, llevan ya bastante tiempo y al final el jugador pues parece que no encuentra una solución o por lo menos no encuentra un punto de acuerdo con el Chelsea para que le paguen lo que quiere, ¿vale? El problema es que él quiere una cantidad de 12 millones de euros que el Real Madrid sí, al parecer, estaría dispuesto a ofrecer, algunos comentan que 8, pero sí que podría ofrecer y el Chelsea no quiere subir a esa cantidad. Es cierto que el jugador está feliz allí, que quiere seguir jugando allí, pero evidentemente estaría abierto también a contemplar otras opciones teniendo en cuenta que si no le pagan lo que él quiere, pues evidentemente se marchará. Y que con 28 años podría firmar pues lo que sería el último contrato de su carrera, pues con un equipazo como es el Real Madrid. Así que para mí, al contrario que Fabrizio Romano, no creo que la cosa esté ni mucho menos fría, sino que simplemente el Real Madrid está visualizando un poco la situación, está centrado lógicamente en otras cosas, pero no pierde de vista lo que ocurra con Rudiger, no creo que le haya llamado todavía, pero está claro que le puede interesar de cara al año que viene. Así que no nos vengamos arriba diciendo que se va a enfriar porque de hecho todavía el Real Madrid yo creo que tiene posibilidades de hacer una buena oferta si finalmente tanto Chelsea como el jugador no encuentran una solución, no encuentran un punto de acuerdo y finalmente se termina rompiendo la negociación que sería algo que podría ocurrir perfectamente. Además para Tuchel es un jugador muy importante, pero eso no quiere decir que si el club no le paga lo que pide, pues se vaya a quedar. Así que mucho ojo con este Rudiger que para mí, de momento, ahí está.